¿Saben ustedes que en este mundo hay trabajos como, por ejemplo, abrazador profesional? Sí, 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 abrazador profesional. Les parece raro, ¿verdad? Es un trabajo más raro que vea un caracol con cejas, pero existe. Este trabajo consiste en que tú estás ocho horas a parar una calle, te dan 150 euros por esas ocho horas, y a Thor, ¿qué pasa? Le tienes que dar un abrazo. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Pisea? ¿Qué pasa, María? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Emilio? ¿Emilio de mi corazón? ¿Qué pasa allí, Ernesta? Ernesta, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Abraza a todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, tiene sus consecuencias negativas este trabajo, porque después de los horas dando abrazos, claro, tú llegas a tu casa ahí, que llegas con compleo de banderillero, claro, con compleo de bailado, con compleo de koala. Vamos, que llegas. Total, que es negativa la consecuencia después de llevarte a Thor dando abrazos. Hay otro trabajo que es oledor de axilas. Oledor de axilas. Empresas de desodorantes tienen a gente que se ponen a olerle la zobaquera a gente que utiliza su producto, que como se le haya olvidado ponerse el producto, te puede encontrar alguna zobaquera, alguna axila que puede oler peor que la cama de un vikingo. Así que también tiene sus consecuencias negativas este trabajo. Y luego están los probadores. Los probadores son los mejores. Hay uno que es probador de papel higiénico. Probador de papel higiénico, que me imagino que va a tener este trabajo, te darán un mejunje o algo para tener tu ergatillo fácil, porque si no, ¿cómo vas a probar tú el papel? Te darán algo para que tú puedas ir desalojando cupa, para que tú puedas ir sortando tronco en el acerradero y así pues puedas probar tú el papel higiénico. Y luego están también los probadores de corchones. Dios mío de mi alma, ese es el trabajo de mis sueños. Eso es un trabajo maravilloso que te levantas de la cama para irte a trabajar y lo que haces es acostarte a través de una cama, que lo más chungo que puede tener tu trabajo es que tenga pesadillas. Y luego está el producto estrella de los trabajos. Probador de juguetes eróticos. Que este llega tú a tu casa después de una jornada de probar juguetes y te dice tu pareja siéntate y me cuenta cómo te ha ido en el trabajo. Y le dice tú, sí, hombre, como para sentarme tú y yo ahora.